Bienvenidos a este el mejor canal informativo noticias al día. Muchas gracias por estar acá. Antes de comenzar los invito rápidamente a que se suscriban a este canal informativo y que activen la campana de notificaciones si quieren estar al tanto de lo que pasa a última hora. El equipo legal de Donald Trump destituyó al abogado, quien aseguró que la máquina utilizada en la elección fue hecha por Hugo Guiulani. El presidente electo emitió un comunicado sobre la situación de Powell en Sydney. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar a nuestro equipo investigativo. De antemano muchas gracias. La campaña de Donald Trump anunció el domingo que uno de los abogados más burlones que se despertó el jueves fue invocar teorías de conspiración no probadas para demostrar la razón para derrotar al magnate republicano en las elecciones del 3 de noviembre. Sydney Powell practicó solo. No es miembro del equipo legal de Trump, dijo el abogado personal de Donald Trump, Rudy Guiulani, en un comunicado. Agregó, ella tampoco es la abogada del presidente personalmente. El propio Trump publicó un tuit el 14 de noviembre en el que decía que Powell sería parte de su equipo legal con Guiulani y la asesora legal de su campaña, Gina Ellis, miembro. Los abogados del presidente comenzaron a debatir los resultados de las elecciones en muchos estados dominados por el senador demócrata Biden, incluidas áreas clave en Pensilvania y Michigan. El anuncio en Guiulani sobre Powell se produjo días después de que una controvertida conferencia de prensa en la sede del Comité Nacional Republicano en Washington el jueves, allí miembros del equipo legal del presidente afirmaron que no había evidencia de una conspiración nacional generalizada para negar la victoria de Trump en las elecciones. Powell dijo que, entre otras cosas, el presidente derrotó a Biden por abrumadora mayoría, a pesar de que el candidato demócrata ganó 306 votos del colegio electoral con los 232 votos de Trump, 36 votos más que los que ingresaron a la Casa Blanca. Se espera que Biden gane el referéndum con más de 6 millones de votos. El abogado también condenó la enorme influencia de los fondos comunistas en Venezuela, Cuba y posiblemente China, que interferieron con la elección y también confirmó que la máquina de votación desutilizada fue creada por Hugo Chávez en Venezuela para asegurarse de que no pierde un voto. Powell defendió al ex asistente del presidente Michel Flynn, quien fue acusado de mentir sobre sus tratos con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016. El anuncio de Guiulani se produjo un día después de que un juez de Pensilvania desestimara las afirmaciones de Trump en el estado con un fallo tajante. El juez Matthew Brown escribió en su decisión que el equipo del senador republicano hizo acusaciones especulativas en las acusaciones de fraude en la votación por correo. El juez agregó a nuestra gente, leyes e instituciones exigen más. ¿Qué opinan de esta información? Nuevamente los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones si quieren estar informados de lo que pasa a última hora. Recuerden dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyar este canal informativo. Gracias por estar acá. Esto es Noticias al Día. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.